La ciudad de Liverpool, situada en el Reino Unido, es un destino vibrante y culturalmente rico que ofrece numerosas atracciones para los viajeros. Conocida por su rica historia y sus emblemáticos monumentos, Liverpool se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una experiencia inolvidable. Liverpool, una de las mayores ciudades del Reino Unido, tiene una historia fascinante que se remonta a siglos atrás. Liverpool cuenta con impresionantes monumentos arquitectónicos como el Royal Liber Wilding y el Albert Dock. El paseo marítimo de la ciudad está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ofrece unas vistas espectaculares, así como numerosas tiendas, restaurantes y museos que visitar. Liverpool también es conocida por ser la cuna de los Beatles, una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Los aficionados pueden visitar varias atracciones relacionadas con los Beatles, como The Cavern Club, donde comenzaron su carrera, o visitar el Museo de Historia de los Beatles. Para los interesados en la historia y la cultura, Liverpool ofrece numerosos museos, como el Museo de Liverpool, que muestra el fascinante pasado de la ciudad. Alternativamente, los amantes del arte pueden visitar la Tate Liverpool para admirar obras de arte contemporáneo, o visitar la Walker Art Gallery, que cuenta con una amplia colección de pintura europea. Tanto si planea un viaje de fin de semana como una estancia prolongada, Liverpool promete una experiencia inolvidable llena de historia, cultura, música y cálida hospitalidad.